Es cierto que él fue a ofrecerte una serenata. Sí. ¿Y qué pasó después de la serenata? Él se puso a interrogar a mi niño que cumplía el año el día 3, martes pasado. Mi niño, él le preguntó que él le andaba para el cine. Yo acostumbro a llevar al niño mío al cine o a cenar cuando ellos me lo piden. Me pidieron en esa ocasión ir al cine. Mi niño pidió llevar a otro amiguito. Yo le dije que sí, que no había problema. Lo llevamos. Él interrogó a mi niño que quiénes andábamos. El niño le dijo que andaba un amigo y nosotros, nosotros tres. Él no preguntó cuántos años tenía el amigo ni nada. Él se enfocó en que yo andaba con otra persona. Me tocó la puerta, yo pensé que era mi niño, porque yo no lo hacía en la casa para mí. Entonces yo se había retirado. Cuando él me tocó la puerta, que yo pensé que era mi niño, no me dio tiempo de reaccionar de nada. Me dijo que yo tenía otro hombre, que yo tenía otro hombre. Que por gracia de Dios no hubo otro feminicidio más. Y a su sobrino que le quitó el pene a la pitola, que él me tiró a matar. Me salvé porque ya no tenía bala. Entonces, cuando pasó todo, ahí fue que el niño mío le dijo que el niño era un amiguito y tenía seis años. Ahí fue que se tranquilizó ya después que había pasado el caso. ¿Qué le decían tus hijos en ese momento cuando él estaba golpeando? Que por favor, que no me matara, que no me matara. Él le decía que él quería estar conmigo y mi niño... Como él iba a estar conmigo, si él me iba a matar. Si él me mataba, no tenía la posibilidad de seguir conmigo. ¿Quién le sacó el pene a la pitola? Es su sobrino. ¿Y la pitola que él usó, es de él? No, esa pitola es de un amigo que la dejó aquí, está en Estados Unidos. ¿Primera vez que te hace esto? No, segunda vez. ¿Y la primera vez qué sucedió? Él llegó a tirar un tiro, pero él estaba de fuera y nosotros estábamos adentro. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Te piensas que ya piensas seguir el proceso? No, no, el proceso hasta el final. Porque si sale de ahí me va a matar, lamentablemente. ¿Cómo han sido estos días para ti después de eso? Terrible psicológicamente para mí y para mi familia. ¿Es cierto que llega con una serenata? Sí, él llega con una serenata a la casa. Pero inmediatamente interroga a los niños... ¿Después de la serenata? ¿Cuándo te está dando la serenata? ¿Qué pensaste en ese momento? Me emocioné, claro, pero imagínate. ¿Nunca pensaste lo que venía detrás? No, no, nunca pensé que venía eso detrás. ¿Qué le dijiste? No, no, él no me dio la oportunidad de hablar con él. ¿De una vez estuvo? De una vez estuvo. ¿Y no lo grabaron cuando ella estaba con la serenata? ¿No grabaron la serenata? No, no lo grabé porque es que no me... No te lo voy a decir que no me interesó, pero no me enfoqué en la serenata. Gracias a Dios que ese muchacho se alebrecó y se dio cuenta de los planes de Pedro, y le quitó el peine a la pistola. Hablan... Luego, José conversó con Pedro Antonio Torres Cerda al momento en que lo detienen por este caso. ¿Qué te hizo ella para que tú la quisieras matar así? No, no, no. Dije que le querías matar. Y entonces, pero dijeron que sí, que tú la querías matar. No, no, no. Siempre. No, no, nunca nunca nunca. No, no.